Amigos, esta noche estoy aquí afuera del Monumento a la Madre, donde voy a ver la exposición de Tutankamón. King Tube se llama, es de National Geographic, y me la han recomendado mucho, así que vamos a ver de qué se trata. Gracias por ver el video. Si entramos no podemos hablar mucho dentro de muchas salas, pero estos son como unos sets que hay de fotos, y las exposiciones están aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.